La mediunidad, entendida como la capacidad de comunicarse con entidades o inteligencias desencarnadas, ha sido objeto de controversia y fascinación a lo largo del tiempo, generando de alguna manera intensos debates sobre su autenticidad. Y es que, si bien es cierto que han existido sofisticados fraudes que han manchado la reputación de quienes afirman poseer estas capacidades, también es innegable que muchas personas alrededor del mundo continúan reportando experiencias que desafían la explicación científica convencional. Pero, ¿qué es exactamente la mediunidad? ¿Existen distintos tipos de mediuns? ¿Cómo puede ser investigada esta capacidad extrasensorial? ¿Qué diferencias hay entre espiritismo y espiritualismo? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Alejandro Parra, licenciado en psicología, experto en parapsicología y autor, entre otras obras, de Mediuns Introducción a la Diversidad de la Experiencia Espiritual. Alejandro Parra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Alejandro. Siempre se ha dicho que los argentinos nos lleváis un mundo de adelanto en todo, ¿no? Pero yo viendo tus libros y todos los libros que veo ahí detrás, te los has leído, yo me descubro ante ti. Él es la persona número 350, que se ha leído. No, bueno, no, 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 yo soy como Humberto Eco, tiene 5.000 libros, pero casi no he leído en vivo. No, 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 lo he leído al menos el 30% aquí. Esta es una de las varias bibliotecas que tenemos. Está muy bien. Esta es una de las bajas que tenemos en la institución, y aquí estamos en el Instituto de Psicología Paranormal, y es, digamos, la documentación, sobre todo histórica, y el trabajo de investigación que hemos hecho a lo largo de tantos años. Está muy bien, ¿no? Y muchas veces que ya te hemos entrevistado en este programa, querido Alejandro. O sea, que para nosotros es un placer, y además es un placer estar contigo desde, en Barcelona, desde esta cadena, que también es nacional, Gran Vía Radio, que contigo vamos a estrenar en el día de hoy, de alguna manera, estudios. Con lo cual, bienvenido, bienvenido a la nueva plataforma, Alejandro. Ah, qué bueno, fantástico. Felicitaciones, enhorabuena, como dice la Nación de España. Y sí, efectivamente, esta es básicamente mi primera entrevista. Sé que la editorial ha programado otras varias. Así que, bueno, es un gusto ir al reencuentro con Luces en la Oscuridad, contigo, con Adriana, y con toda esta gente formidable que compone este programa precioso en el que estoy en este momento. Muchas gracias. 36 años ya, son los que nos separan desde el inicio del mismo, y te envían desde la pecera, Alejandro. Alejandra, stop, te envía saludos, querido Alejandro. Alejandro, ¿qué hace un psicólogo, un licenciado de un psicólogo en un mundo de la parapsicología? Ah, qué buena pregunta. Bueno, a ver, en principio, mi interés por estas temáticas preexiste en mi formación en psicología. Hubo un punto en mi vida que decidí academizar este tipo de investigaciones. Casi todos los colegas que han estado trabajando en esta área, en Argentina y en otros países, tienen una formación en psicología. Algunos son antropólogos, otros son sociólogos, algunos pocos médicos, pero en general mi interés por lo paranormal es como casi muchos de los periodistas del misterio en España, casi desde la adolescencia. Yo comencé en estas temáticas a mediados de los años 80, y desde entonces, bueno, no he parado. Y este estudio en particular, sobre la experiencia de la mediunidad, también me acompaña porque yo he participado durante muchos años en varias instituciones y cientistas en Argentina, algunas muy antiguas. Siempre he sido un visitante, un outsider, un observador marginal de estas temáticas, hasta que, por supuesto, luego cuando pasé a la etapa un poco más científica, vinculada con lo paranormal y específicamente con la parapsicología, un poco abandoné los temas del infinitismo. Pero ahora, en los últimos años, en rigor, ha habido un resurgimiento, ¿no? Yo le llamo un reencantamiento, utilizando las palabras de los historiadores del esoterismo occidental, que me parece muy interesante. Este fenómeno de reencantamiento de los médiums involucra el modo en que la mediunidad en todo el mundo se ha reinventado, de alguna forma, históricamente, porque también he trabajado para un nivel de medida en relación con la historia, y, lógicamente, la experiencia del médium ha sido una tragedia para muchos individuos, para los mujeres, familias, que coexistían con una serie de fenómenos inexplicables vinculados con la comunicación espiritual. Este fenómeno, en general, siempre ha sido estigmatizado, ridiculizado, marginado. De hecho, durante una etapa histórica aquí, incluso en otros países, también en España, había ceras específicas para médiums en los manicomios, en los hospitales psiquiátricos, hasta los años 20, por lo menos. Porque, Alejandro, perdóname, porque hablando de lo que estás comentando ahora, esas capacidades que, a veces, la ciencia no comprende, no entiende, pero sin embargo, están ahí, y a mí me gustaría saber, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se ve la mediunidad? ¿Cómo se entiende? ¿Tiene explicación? Bueno, eso, por supuesto, depende de cada actor que nos representa. En términos generales, la psicología siempre ha tenido, acompañado por el discurso médico, y sobre todo psiquiátrico, ha tenido una mirada un poquito más escéptica, sobre todo en términos de experiencias psicológicas, que se conocen como disociación de la personalidad y otros trastornos. Pero en los últimos tiempos, incluso algunas corrientes psicológicas, como el caso de la psicología transpersonal, y otros movimientos, en términos generales, tienden a ser más abiertos a la experiencia mediúmica. O sea, ya desde la década del 70 y del 80, ha habido una mirada más compasiva, más cultural, al fenómeno mediúmico, en lugar de pensar que quien era médium era lunático, o era loco, o era un trastornado, o era alguien que se experimentaba alucinaciones. Y hoy día hay una mirada más tolerante a la experiencia mediúmica. De hecho, hay un movimiento que involucra la consulta, a quienes pasan por situaciones de duelo, en parte del libro, por la base de esta cuestión. Perdóname, Alejandro, que a día de hoy está más tolerada, dices a nivel científico, a nivel médico, ¿eso significa que una persona que tiene facultades, por ejemplo, mediúmicas, no tiene por qué acabar tras un psicólogo en un psiquiatra, porque no está mal, sino simplemente que la ciencia hasta ahora no ha sabido ver esas capacidades, esa fenomenología paranormal en la boca de alguien que dice que vea esos espíritus? Por supuesto, esto por un lado, pero de todas maneras recorremos que el fenómeno mediúmico es un fenómeno que no solamente se puede estudiar desde una perspectiva puramente religiosa, o puramente psicológica, o puramente psiquiátrica, o incluso puramente parapsicológica. Históricamente, el merion ha sido objeto de estudio, sobre todo en términos de la capacidad de producir fenómenos que van más allá de nuestra lógica, de nuestra comprensión, recorremos los fenómenos de ectoplasmía, recorremos los fenómenos de limitaciones de mesas, efectos físicos de la mediunidad, en donde la mediunidad, estudiada particularmente por el esterilismo, era un recurso para probar la existencia de la vida después de la muerte a través de métodos, instrumentos, mediciones y recursos de la ciencia positiva. De modo que, digamos, la mediunidad atraviesa tanto la ciencia como la parapsicología y también en parte la psicología. Hoy vemos, por ejemplo, el enorme interés popular de los médiums, sobre todo para paliar el dolor frente a la pérdida de un ser querido. O sea, que de alguna manera el médium está siendo de terapeuta. Absolutamente. Y así es necesario, entonces, porque hay muchas personas que... Es curioso esto, y tú como licenciado en psicología estarás conmigo. Hay personas que cuando les dicen, bueno, usted tendría que ir a ver un psicólogo porque entendemos que no se encuentra bien o que le falla algo, falla algo que la ciencia no sabe corresponder a ciencia cierta y no sabe dar una explicación. Por consiguiente, la persona piensa, no, yo no estoy loca, yo no veo a un psicólogo, no veo a un psiquiatra, pero sí voy a ver a un médium porque a lo mejor los males están ahí. Si voy a ver a un médium, entonces le pregunto al psicólogo ¿Qué significa? ¿Que estoy mal pero no lo quiero entender así? ¿O verdaderamente estoy bien y lo que estoy viendo verdaderamente es un espíritu o tengo contactos con el más allá? Cosa que la ciencia no sabe explicar. Bueno, es un canal recíproco. Hay individuos que han tenido seres queridos, hijos, padres, amigos, íntimos, y tienen experiencias que se consideran señales o alguna forma de, por ejemplo, luces, sombras, etc. Y estas personas están convencidas de que, aun cuando no son médiums, saben intuitivamente de que hay un ser querido que quiere comunicarse con ellos. Esto pasa sobre todo en madres que han perdido el tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero por otra parte, también, cuando consultan a los médiums, el médium funciona como un teléfono móvil al que uno consulta con el propósito de reforzar la creencia y la experiencia que tienen estas personas en sus vidas convencionales de que están en comunicación con un ser querido. De modo que, de alguna manera, el médium se convierte en un amplificador de señales. Y si yo le pregunto a Alejandro Parra, psicólogo, que está muy metido en las asociaciones de parapsicología, ¿qué hay más allá de la vida? Si él entiende que existen los espíritus o que, al final, nos convertimos en espíritus, ¿qué me diría? Bueno, yo tengo una convicción llamada supervivencialista, o sea, el concepto de que hay alguna forma de inteligencia después de la muerte. Y lo digo por alguna experiencia personal, pero sobre todo, particularmente, por la comprobación que hemos hecho en manos de muchos médiums a quienes hemos investigado que nos han proporcionado información que no sería posible recuperar desde otro lugar que no sea la comunicación espiritual. De modo que yo tengo una, personalmente, una posición favorable, por supuesto no tengo ninguna evidencia científica sólida, siempre son parte de una creencia y de una convicción personal, por lo que a través del libro yo no quiero convencer absolutamente a nadie respecto a esta realidad, pero sí, digamos, exponer a la opinión pública y sobre todo a mis colegas, el hecho de que hay individuos que tienen ciertas capacidades, las cuales pueden ser naturalmente discutibles desde todos los puntos de vista, psicológico, parapsicológico. Responder acerca de tu pregunta en torno a si existe vida después de la muerte es una pregunta milenaria, histórica, que no se puede responder fácilmente, hay tanto evidencias a favor como en contra, pero lo que sí es cierto es que hay individuos que parecen funcionar como antenas o como receptores de alguna forma de información. También es cierto que existe, por supuesto, charlatanismo, fraude, lectura en frío, en fin, hay muchas otras formas de interpretar desde el punto de vista psicológico, cognitivo, emocional, de por qué hay estas formas de comunicación, por qué estas antenas funcionan, también tenemos respuestas sobre charlatanismo, negocio, etcétera. Alejandro, pero fraude hay en todos los sectores, no solamente en este, en todos los sectores hay fraude. Lo importante es saber si lo que me están ofreciendo me va a servir o me está sirviendo de algo. Yo siempre pienso, si una persona que se dedica a estos ministerios y hace una labor psicológica, y hace una labor, si ayuda a la otra persona, si la ayuda y la otra persona se siente ayudada, bienvenida sea esta terapia o como lo quieras llamar, o esta conexión espiritual, porque al final, ¿quién ha estado en el otro lado y ha vuelto? Cuatro o cinco o veinticinco o mil personas, ¿de acuerdo? Pero somos siete mil millones. Entonces, a lo mejor es una experiencia muy subjetiva, es algo que uno vive y que es como una experiencia mariana, el que la vive, la vive, y el que no, pues hay que querérsela, porque yo no lo estoy viendo ni lo estoy viviendo. Entonces, lo importante es hasta dónde nos lleva el trabajar con un medio. ¿Nos está ayudando? Sí, pues adelante. Porque si yo me siento mejor y no tengo la necesidad de ir a un psicólogo o un psiquiatra, pues a lo mejor es que no estoy perturbado, sino todo lo contrario, de lo mejor es que tengo, como se suele decir en esta nueva era, una expansión de conciencia muchísimo más elevada que otras personas. Hay personas que tienen valores o que tienen facultades de tocar el piano, la guitarra, no sé, un montón de instrumentos, y hay otros que son negados a eso, ¿no? Pues quiero decir que hay gente y valores y facultades para todos y para todo el mundo. Entonces, a mí ya me parece bien que existan, a pesar de lo que puede existir, como tú bien dices, ¿no? Pero lo que me gustaría es preguntarte, dicen que el agua tendrá algo cuando la bendicen. Cuando hacemos tantas películas como Ghost, una magistral película, Los otros, ¿no? O películas como El orfanato, que hablan del más allá y que se basen bajo las experiencias de ciertas personas, uno piensa, bueno, en realidad no estaremos solos. Algo hay, algo hay ahí para que tantos miles de personas, millones de personas crean en el más allá. Llámesele como se le llame, en un credo, en una religión o en una filosofía de vida, ¿no, Alejandro Parra? Bueno, en primer lugar, comentando la primera parte de tu comentario, hay un aspecto importante en relación con nuestro objeto de estudio. Nosotros no estudiamos espíritu. Nosotros, si bien conocemos muchas doctrinas, el espíritu no es la única, conocemos muchas doctrinas, nuestro objeto de estudio no es la doctrina, no es la tradición mística ni religiosa, ni el dogma que la soporta, sino más bien la figura del medio. Y este libro en particular, lo que pone el énfasis, es que la mediunidad no es un fenómeno puramente occidental. Existen mediunidades o prácticas mediúnicas en casi todas las culturas del mundo, en Mongolia, Alaska, América, precolombina, en fin, existen una infinita diversidad, no infinita, pero hay una gran diversidad de experiencias mediúnicas. Este es un poco la esencia del libro, presentar el fenómeno mediúmico. Y yo he tenido la fortuna de conocer, si bien no todos, pero sí al menos 30 prácticas distintas de mediunidad, cada una con su estilo, con su forma, algunas, en general dividimos a la mediunidad en dos grandes grupos. La mediunidad religiosa, que se encuentra en los grupos de origen carnesis, ya de la interred, o grupos de lumbanda brasileira, o en otras religiones en general. Y la mediunidad que llamamos mediunidad laica o secular, que es este estilo de mediunidad occidental, que atravesó en la internet, por ejemplo, en donde muchos merings ofrecen, por ejemplo, comunicarse con mascotas, con animales fallecidos, ofrecen comunicarse con bebés fallecidos, ofrecen comunicarse con seres y seres terrestres, ofrecen comunicarse con entidades subterráneas, con, digamos, civilidades religiosas en general, ofrecen comunicaciones con maestros atendidos, con proyectos patásicos, ofrecen comunicaciones con personas desencarnadas, con seres queridos fallecidos, se ofrece una tarifa en términos generales, como si fuera prácticamente un psicólogo, y así, o sea, el fenómeno mediúnico es tan diverso. Otras prácticas muy comunes, por ejemplo, la canalización espiritual, o la canalización muy típica en los Estados Unidos. Digo, hay una gran diversidad, y mi preocupación en el libro es examinar justamente este fenómeno de cómo las personas funcionan como antenas de recepción intermediando entre el mundo de los vivos y de los muertos. Está claro que muchas veces el sistema límbico es el que nos ayuda a tener ese contacto, posiblemente con el más allá, con otras dimensiones. Yo me acuerdo que hace años nos hablaban de tres dimensiones, Alejandro, ¿verdad? De tres dimensiones. Luego nos hablaron de cinco dimensiones, espacio y el tiempo, que se añadían a esas tres dimensiones. Y ahora la física cuántica nos habla hasta de trece y quince dimensiones. Entonces, al final uno piensa, si tenemos tantas dimensiones, ¿por qué no puede ser que haya, no sé, en este mismo estudio de radio otra dimensión paralela y esté pasando una carretera? Digo yo, no sé, por decir, ¿no? O que estemos en otro sitio y que en ese sitio pues alguien tenga la facultad de poder meter la mano aquí dentro, como en ese archivo acásico del que se habla, que está ahí en el éter, ¿Y por qué no? ¿Por qué no? En cualquier caso, estoy seguro que leyendo tu último trabajo, Mediums, Introducción a la Diversidad de la Experiencia Espiritual. ¿Con quién publicas, Alejandro Parra? ¿Con qué edición? Este título fue publicado por General Musara de Córdoba, en España. Seguramente voy a pasar por Barcelona en algún momento a fines de febrero porque voy a participar de un congreso de psicología transpersonal, o sea, quizá volvamos a encontrarnos. Seguro. y seguramente será la posibilidad de presentar el libro más ampliamente, en febrero del próximo año. Pero digo, Almusara se embarcó en este proyecto, me encantó la propuesta de justamente presentar una obra que no esté limitada a una doctrina, ¿no? O sea, mi propósito fundamental es no publicitar ningún dogma de fe ni verlo desde una perspectiva estrictamente espiritual, sino tener un amplio panorama, incluyendo la posibilidad de un fraude o de una manifestación o de una expresión puramente psicológica. Muy bien. Pues Alejandro Parra, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Te deseo muchos éxitos que ya los tienes, ¿no? Con este último trabajo, tu libro, Mediuns, Introducción a la Diversidad de la Experiencia Espiritual, donde nos aportas claves importantes para ir conociendo un poquito más si cabe ese mundo que desde el punto de vista científico se desconoce. Gracias, Alejandro. Un abrazo fuerte. Gracias, Pedro. Gracias, Adriana. Vamos a estar en contacto próximamente. Un gran placer, un gran abrazo. Por favor, gracias y muy buenas noches.